Muchas gracias por continuar con nosotros en este Dialogando en tu Espacio. Y bueno, Valery Reina de la Feria Tamazula 2014, vaya, es el cambio de año y todavía no nos acostumbramos. Valery, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás, Valery? Me encuentro muy bien, gracias. Valery, la gente quiere saber quién eres. ¿Quién es Valery? ¿A qué se dedica? Soy una chica muy divertida, del cual soy estudiante. En la preparatoria acabo de pasar el sexto semestre. Una vez que termines la preparatoria, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los proyectos de Valery? Tengo pensado estudiar en la universidad en Guadalajara y quiero agarrar una carrera y ser una persona profesionista. ¿Y ya sabes qué carrera vas a tomar? Estoy en administración financiera o algo que sea en finanzas. Muy bien, bueno, Valery, platícanos acerca de qué fue la inquietud, qué fue lo que te hizo participar en las fiestas de Tamazula. Mi inquietud fue porque quería superarme, a pesar de que ya tenía un certamen encima, que era el de la garita, quise seguir participando. ¿Quiénes son tus papás? ¿Qué es de Valery? ¿Qué es lo que hace en tiempos libres? Mi papá se llama Juvenal Magaña, mi mamá se llama Berta Lilia. Me gusta mucho salir con mis amigas y estar en tiempo de calidad con mi familia. ¿Qué es lo que este certamen te ha dejado a ti como persona? Me ha dejado que te amas en mí misma y tenga más confianza y tenga esas ganas de superarme día a día. Valery, dentro de este certamen mencionan que algo les ha dejado, bueno, hemos visto que comúnmente pues todas conviven, todas tienen una convivencia muy cercana y ahí obviamente hay afinidad con cierta persona. Platícanos acerca de esta convivencia que tú tuviste dentro de este certamen y bueno, también estuvimos viendo en las redes que vaya, pues se notó que no hubo una buena relación con todas ellas. Platícanos acerca de esto. Pues tuve convivencia con dos de mis compañeras, lo tuve bien, pero ya con otras no tuve una tan convivencia por problemas ya diferentes y aparte de como era de afuera, que soy de la Garita, de una delegación de este municipio, me estaban como discriminando mucho y también hasta la fecha dicen que cómo ganó una de la Garita. ¿Cómo te sientes ante estos comentarios? Bueno, Tamazula nuevamente se ve pues con una representante que es de la Garita, ya había bastantes años que no habíamos tenido una representante de este municipio. ¿Qué es lo que esto te deja o cómo te sientes al respecto? Hace 17 años fue la primera que ganó de la Garita una corona, hoy soy yo la que gana, que soy la segunda y me siento bien a pesar de las críticas y todos los comentarios que ha habido, no me ha atacado ni me he sentido ofendida porque porto esta corona con la frente en alto. ¿Con qué te quedas de todo esto que viviste dentro? Me quedo con esa satisfacción de estarlos dando lo que me propongo y de estar bien con la gente que me está apoyando y me quiere y tell me. Valery, mencionaste un compromiso que tú como ahora reina, representante de Tamazula, vas a llevar a cabo. Mencionaste también en una entrevista acerca de un apoyo que tú quisieras dar en cuanto a las personas más necesitadas. ¿Cómo vas a trabajar para llevar a cabo esto? Tengo pensado ir como a casas donde ya no tengan ropa que ya no necesiten o despensas que quieran aportar y así mismo yo poderlos llevar donde las personas más lo necesiten. También tengo pensado hacer eventos para recaudar fondos y si me va bien también quiero apoyar a Gotitas de Vida y al Asilo de Ancianos, pero ahorita mi compromiso está con la gente de bajos recursos. ¿Existe un equipo que te esté ayudando para poder llevar a cabo esto? ¿Cómo lo pretendes realizar? Pues hasta la fecha todavía no y estoy ahorita como con mi familia, mis amigas que piensan apoyarme y espero que todo salga bien y poder cumplir en lo que me comprometí. Valery, ahora que eres, bueno, platícanos acerca de tu trayecto. Lo hemos visto en las redes sociales, en tu perfil, que vaya desde el kinder me parece que llevas la corona. Platícanos de todo este trayecto que tú llevas. Desde el kinder he sido reina, en el kinder fui reina de la primavera, también en la primaria, aquí estudié en la ETA y también fui señorita estudiantil. En la prepa gané señorita prepa y después lo de la garita, que fui reina de los charros y el siguiente año, que fue en el 2013, gané reina de la garita y ahorita pues reina de Tamazula. Y también soy reina no porque haya salido en la garita, sino porque me escogieron porque había salido en la prepa y gané. Y todo esto, ¿qué es lo que te deja o cuál es el motor para que tú, desde el kinder, estés participando en estos eventos? Pues me he dado cuenta que es algo que a mí me gusta. Como lo dije en mi certamen, mi mayor miedo era estar frente a un micrófono con varias personas y poder hablar. Y dije, tengo que vencer ese miedo y me lo propuse. Y hoy en día ya tengo esa capacidad de poder hablar frente a muchas personas. Valery, ahora que eres reina, representante de las fiestas de la garita, todavía lo eres, acaba de ser hace poco, pero también eres representante de las fiestas de Tamazula, ¿qué corona vas a usar? Eso aún no lo sé. ¿Y cómo te sientes con estos dos triunfos que, bueno, van en el mismo tiempo, vaya? Sí, bueno, en el mismo tiempo, pues me siento muy bien. Sabía que se me iban a juntar las dos, pero aún no me han dicho, se me van a quitar la corona de la garita o si voy a seguir siendo la reina por haber ganado aquí en Tamazula. ¿Cuál es la aceptación de la gente o cuáles son los comentarios de la gente? ¿Cómo te has sentido ahora que, bueno, llevas pocos días, pero ya eres una representante de las fiestas de Tamazula? ¿Cómo lo ha tomado la gente? En mi pueblo están todos muy orgullosos de mí, también aquí mis amigas y las demás compañeras de mi papá y todos están también muy contentos y toda la gente. Siempre va a haber gente que no quede satisfecha y nunca se les va a dar gusto, pero yo creo que quien sepa de los certámenes y sepa todo lo que se califica, saben que fue un certamen legal. Valeria, ¿qué es lo que le dejas a la gente, a los que te están viendo, a las personas, tanto que te apoyaron como que estuvieron, vaya, no en contra, pero que estaban apoyando a otra persona? ¿Qué es lo que tú les quieres comentar a ellos? Quiero agradecer a todos los que me apoyaron y creyeron en mí y también a esas personas que, pues, siempre tienen preferencias por alguien más, que también respeten y que ya nada se ganan con estar insatisfechos o hacer comentarios, aclariéndome cuando yo ya soy la reina. Muy bien, ¿y qué es lo que, bueno, cómo mencionarías o cómo le darías a conocer a la gente? Pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se los expresarías ahora? Pues, me siento muy contenta, muy orgullosa de mí. Espero seguir participando en más eventos que se me inviten y tengo la oportunidad, con mucho gusto lo haré. Y también espero cumplir lo que les prometí a todos ustedes para que se den cuenta de que no les mentí, no por quedar bien en el certamen. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Tienes pensado o mencionas que si te invitan lo vas a seguir haciendo? ¿Hasta dónde piensas llegar o cuál es tu meta, cuál es tu límite en cuanto a este tipo de certamen? Pues, no tengo un límite, voy a ver las oportunidades que se me presenten y si puedo, las voy a aprovechar porque también se viene mi carrera y también ya es algo que va a estar interviniendo entre las dos cosas. Muy bien, Valeria, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que le quieras dar a conocer al público tamazulense? Que estoy muy contenta y muy orgullosa de ahora ser la reina y espero y disfruten estas ferias 2014. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte aquí en Dialogando en tu espacio y bueno, no le cambien, vamos a un corte comercial y seguimos con más de tu noticiero E21.